bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo informativo acerca de las medidas de altura de las tomas de agua de una instalación de las tomas de agua y de los desagües siempre la separación entre agua fría y caliente se recomienda 15 centímetros de centro a centro algunos en lo que es bidet lo acercan un poco más quizás 12 para que quede más escondido pero se recomienda 15 es lo general puede variar un poco según el instalador cuando hay mezclador de ducha hay que respetar esa medida rajatabla porque los mezcladores de ducha vienen a esa distancia tienen un poco de juego hasta 16 centímetros quizás se podría pero no más que eso lo recomendable es 15 bueno partiendo de esa base voy a empezar porque por lo que es pileta de cocina o de lavadero ya dijimos la separación entre agua fría y caliente 15 centímetros la altura respecto al suelo es de 65 centímetros y la altura respecto al suelo del desagüe es de 50 centímetros seguimos con lavamanos de baño la altura de las tomas de agua 60 centímetros la altura del desagüe se recomienda 54 centímetros una aclaración siempre se toma referencia la altura respecto al piso terminado así que tienen que calcular por ejemplo no sé si donde están trabajando no está puesto el piso de cerámica o porcelanato tienen que calcular que el revestimiento con el pegamento tiene un grosor de un centímetro y medio ese sería un ejemplo si no te ha puesto el piso todavía no están trabajando bidet una altura de 20 centímetros es lo que se recomienda y el desagüe en la mayoría de los que yo vi por lo menos están en el piso sé que algunos que el desagüe está contra la pared pero me parece que son pocos esos siempre es preferir averiguar bien qué bidet van a instalar para asegurarse las recomendaciones del fabricante y acá aprovecho me estoy en una obra no está terminado el baño pero está casi terminado fíjense acá la como queda la altura de la toma del bidet que le digo esto y no en el log para que esto después un poco de pastina se corrige y acá por ejemplo este bidet yo lo recuerdo que lo puso acá a 18 centímetros quedo barro seguimos con el inodoro 20 centímetros la altura de la toma de agua se recomienda y el desagüe dependiendo del modelo los estándares es que esté a 21 centímetros pero yo acá les muestro un inodoro que instalé que es roca monoco acá les muestro el gráfico del fabricante a cuánto había que dejar el desagüe fíjense el caso del inodoro el inodoro ven que yo puse acá con un flexible captura y bueno y este por ejemplo el fabricante recomendaba que esté a 25 centímetros de la pared al centro del desagüe 25 centímetros que es lo que yo lo dejé y fíjense que queda bien hasta sobre un poquito de espacio siempre es preferible que sobre un poquito de espacio que le quede un poco de luz y no que no les entre la mochila ducha la altura de las tomas de la ducha es de un metro veinte y la distancia tiene que ser de 15 centímetros bueno si es monocomando ahí cambia la cosa porque hay que instalar el mezclador directamente pero bueno eso es un tema que quizás merece un vídeo aparte cuando es monocomando se instala directamente el mezclador lavarropa la altura de la toma de agua de 46 centímetros y el desagüe debe estar en 80 centímetros y acá les dejo un pequeño machete o ayuda a memoria acá están todas las medidas según el caso sea bebida inodoro luz ducha pileta según lo que tengan que hacer con esta imagen sola ya se pueden manejar esto es un modo resumen para el vídeo si quieren les recomiendo que se hagan una captura de pantalla y la tengan en el celular y ante la duda se fijen acá tienen la altura de las tomas de agua y los desagües según sea el caso muy bien eso ha sido todo espero que el vídeo les haya sido útil y los invito a que pasen por el canal donde quizás seguramente otro vídeo les pueda llegar interesante gracias por su visita chau chau chau